Buenas tardes seguidores del Heraldo de León, yo soy Fátima Segovia, bienvenidos a este resumen informativo del día de hoy, miércoles 17 de marzo. Autoridades municipales presentaron el día de hoy la plataforma Ojo Ciudadano, una iniciativa que une más de mil cámaras por toda la ciudad, incluyendo las del municipio, gobierno del estado y particulares. Esto con la finalidad de mejorar la seguridad de los leoneses. El presidente del patronato de la Feria de León, Juan Carlos Muñoz, informó con pocos detalles que la feria de verano se realizará entre los meses de julio y agosto. Los eventos que tendrá esta feria están por definirse, pero enfatizó que la feria depende del semáforo de alerta sanitaria y el comportamiento de la sociedad. El secretario de Salud de Guanajuato, Daniel Díaz Martínez, informó que ya se llegó a la meta de vacunación de las primeras dosis para adultos mayores en la zona noreste del estado. Sin embargo, el secretario señaló que a este ritmo de entrega de vacunas, este año apenas se logrará vacunar a un millón de guanajuatenses, cuando en la entidad habitan más de 6 millones. Gracias por acompañarnos, no olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales, buscar nuestros podcasts en Spotify y el día de mañana adquirir nuestra versión impresa. Buenas noches.